Continúa la lucha de los vecinos de la Colonia del Maestro para que la empresa American Tower retire una antena de telefonía celular ubicada a escasos dos metros de las viviendas y que afecta en temas de salud así como en la infraestructura de las viviendas de los colonos. La señora Alma Siltagle detalló que el viernes pasado la empresa fue notificada para que retire dicha antena del lugar por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Oaxaca de Juárez y tiene un lapso de 15 días para dar respuesta a la solicitud. Sin embargo, la empresa puede ampararse o impugnar, por lo que los vecinos señalan que American Tower no tiene los permisos necesarios para seguir operando. Pero el viernes pasado nos llamaron y nos dijeron que la empresa ya se presentó. Ese mismo día vinieron a poner una notificación para que la empresa se presente. En caso de que no se presentara, iban a clausurar para que ellos se presenten. Entonces, pues ahora vamos como con el seguimiento. Nos pidieron 15 días. Después de esos 15 días ya nos dicen que prosigue. La verdad, pues no hemos tenido, sí hemos tenido respuesta de atención, pero no hemos tenido respuesta de reubicación. La casa de la señora Alma Silt presenta cuarteaduras por las vibraciones constantes que emite dicha antena. Su hija padece de trastorno del sueño y afectaciones al oído. Además, ella tiene estrés electromagnético. Su casa es el producto del trabajo realizado en Estados Unidos y le preocupa perder su patrimonio por las afectaciones de dicha empresa que a lo largo de 11 años la ha ignorado. Y yo compré este terreno cuando me fui allá y este, y pues es mi patrimonio de muchos años, ¿no? De toda mi vida, se puede decir. Y este, y ahora lo que estoy viviendo, pues ya tú dices, pues ¿qué hago? Me voy. Los doctores dicen, ya vete de ahí. Te está dañando demasiado, pero ¿dónde te vas, no? Te tienes que ir a rentar, cosas de estas. Y entonces ahorita como yo les enseñé mi casa, ya está toda cuarteada, sí. A lo mejor yo puedo repararla poco a poco. Y, y, pero el ruido ya es bien, es muy, muy desesperante. Estar toda la noche escuchando zzzz. Han venido del municipio y dicen que no da los decibeles. El audiólogo le dijo a mi hija que aunque no dé los decibeles, una gotita de agua te puede matar, te puede volver loco, si es constante. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MVM Televisión, Celestino Chacón. ¿Qué dijo que también? Gracias por ver el video